Siempre, todos los años, aparecen videos de cómo crecer en YouTube en tal año. Siempre, en todos los años aparecen y todos los meses con nuevas actualizaciones en YouTube. Siempre son de canales muy grandes. Hola chicos, de nuevo por aquí en C. Que ando muy desacrescida y realmente lo siento mucho. No es joda, realmente lo siento mucho. Me está costando mucho escribir los guiones para los videos y grabarlos. Ando muy desaparecida y bueno, no he podido grabar. Lo he dejado videos musicales tipo MV. Bueno, trataré de mejorar, irme, tener más videos, más contenido para ustedes. También anduve incursionando en la plataforma Morada. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Por ahí, pues sí, suige ir para allá, volver y crear nuevo contenido variado para ustedes. También estuve muy activa en Tik Tok, haciendo tendencias o recibiendo algunos videos que tenía acá en YouTube. Y bueno, eso es un poquito de lo que ha pasado hasta ahora. Voy a intentar ir mejorando para crear más contenido para ustedes en este canal. También, si notaron que se cambió la portada, la foto de perfil. Es porque es la estética que fui creando en la plataforma Morada. Entonces fui para ir unificando. Me pareció que iba a estar buena tener lo mismo por acá. Así que bueno, voy a estar leyendo un poco mi celular. Porque no me acuerdo de memoria lo que tengo que decir. Pero bueno, últimamente, siempre, todos los años aparecen videos de cómo crecer en YouTube en tal año. Siempre, en todos los años aparecen. Y todos los meses con nuevas actualizaciones vuelven a aparecer. O se actualizan cómo crecer en YouTube, cómo obtener suscripciones en YouTube. Siempre son de canales muy grandes que aconsejan o traducen lo que dice YouTube inglés al español. O lo hacen a sus palabras, a sus experiencias, qué sé yo. Como verán, este canal es pequeño, igual que ustedes. O sea, ustedes lo hacen grande. Y me pareció buena idea que se haga un buen video de cómo crecer en YouTube. Gratis, rápido, no sé. Pero depende de la constancia y la dedicación que le pongas cada uno, digamos. Hacer un canal pequeño me parece buena idea. Que yo les comparto la experiencia que tengo hasta ahora. Y así ustedes comparten qué les parece o por qué quieren llegar a los mil, a los mil, a los diez mil suscriptores. Por qué quieren hacer crecer su canal. Si hay algo de lo que yo digo ahora, que les ha funcionado o que no les ha funcionado, también pueden compartir en los comentarios. Pero así ir creciendo juntos, con la cual. Por eso, ahora les traigo todo. O sea, hay opciones que digo en este video que sí, se dice y se dice mucho en YouTube. Pero hay una en particular que yo personalmente no lo he escuchado mucho en YouTube. Eso más adelante. La primera opción de cómo crecer en YouTube es, lo dije en otros videos, lo repito, es hacer short. Bueno, la plataforma Doctor ha puesto de moda los videos en verticales y es la tendencia que vino para quedarse y quedarse mucho tiempo. Es lo que más difusión tiene en estos momentos. YouTube ha preparado su plataforma para ver short en la computadora, como lo hace la otra plataforma, lo hace YouTube. En la computadora ves el vertical, no es cualquier cosa que tenga un gran botón de ojo de suscribir en los videos de short. Con una estrategia de short, sí te va a costar crecer en visualización para llegar a los 4.000. Pero sí te puede ayudar a crecer en suscripciones, justamente por esto que digo. Y bueno, eso es una opción también, o sea, la opción también va de que un short se puede utilizar para reels en Instagram y para TikTok, justamente. Obviamente sacándole la marca de agua, por favor, sáquenle la marca de agua. No solo porque queda feo, digamos, sino porque la plataforma en sí va a castigar su video corto. Cualquiera de las plataformas va a castigar si tiene una marca de agua de la otra competencia, obviamente. La segunda opción es la más corta que tengo por ahora, pero creo que es importante. Es investigar los grupos, por ejemplo, de Reddit o Discord, de unas comunidades de tales temas que vayan con tu nicho. Y si hay una pregunta que vos puedas responder con un video o que ya hayas respondido con un video, que lo publiques o lo compartas por ahí. Eso también es una buena opción. Y por tercero, que a mí yo no lo había escuchado nunca en YouTube, me parece muy poderoso, me parece un secreto guardado, es usar Pinterest. Pinterest es una plataforma de búsqueda, búsqueda más que nada de imágenes. Se arman, como las playlists de YouTube, se arman tableros, donde el creador puede agrupar distintas imágenes, sí, pero estas imágenes tienen enlaces a videos o enlaces a páginas. Por ejemplo, vos compartís tu video de YouTube a Pinterest, quieres compartir y guardar pins, elegís un tablero, una playlist y te muestra la miniatura de tu video. Ahí entra si la miniatura es llamativa o trae click impactante y todo eso, pero si realmente funciona, Pinterest va a impulsar tu video y tus miniaturas más allá de lo que podría llegar a impulsar YouTube. Van a ser complementos. Eso podría mejorar bastante tus videos. Y bueno, eso es todo por ahora. Corto, pero quería traer este dato para ustedes. Como les dije, yo no había visto esto antes en YouTube y realmente por lo que intenté, como verán en algunas gráficas que mostré, realmente funciona. Quería compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado este video, que les sea de ayuda si están pensando en impulsar sus canales en YouTube. Comenten si ya conocían, denle me gusta, compartan con alguien que necesite y denle a la campanita de notificaciones. Esto es todo. Oiganla aquí en Color Lunela y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.